Este domingo terminó el horario de verano para dar paso al de invierno. Esto implicó retrasar el reloj una hora antes de dormir. ¿Pero cómo le cayó a los poblanos esta ajuste en su rutina? Algunos creen que es un buen momento para dormir un poco más y recuperarse de la semana de carga escolar y laboral. Además, que también les permite hacer más cosas en la mañana. No, todo en orden. Al contrario, se aprovecha mejor y se ahorra un poquito más de luz. Sinceramente, puede uno hacer más nuestras actividades. Amanece uno con más actividad emocional, más activo. A mí no me afectó de nada. No muy bien. Vuelve uno al descanso y está muy bien porque no se siente el cambio. Y se levanta uno con más energía. Sin embargo, hay a quienes les da lo mismo el horario de invierno. Incluso creen que no ahorran energía eléctrica tal como se señalaba dentro de los propósitos de esta medida. La tecnología ya permite que se actualicen tus relojes. Esto permite que sea más fácil estar al día y no llegar a destiempo a tus labores. Con imágenes de Tomás Zamora, Manuel Flores, Puebla Noticias.